Saludos, titulamos este vídeo Nuestro Hogar Estrellas Terraplanistas 7 Cosmos Tierra Toroide número 35. En este vídeo, como indica su nombre, vamos a tocar el tema del movimiento de las estrellas y la visión de las estrellas. Porque en relación con este aspecto, consideramos que los terraplanistas tienen un gran hándicap en su teoría y ellos intentan darle una explicación. Pero según nuestra opinión que vamos a ir nosotros compartiendo, pues dicha explicación no se ajusta a la realidad. Por eso nosotros estamos desacreditando, hemos desacreditado y seguiremos haciendo la tierra oficial, pero también la tierra terraplanista. Simplemente en búsqueda de la verdad. Pero en primer lugar queremos hacer una puntualización y compartir un pensamiento en relación con esta fecha que hacemos este vídeo en 18 de noviembre de 2020. En que la agenda que nosotros calificamos como agenda anti-humana, pues continúa, continúa y queremos hacer nosotros un, podemos decir así, un aviso a navegantes por si a alguien les puede servir este aviso a navegantes que decimos nosotros. Entonces, este sería el título de este vídeo que vamos a ir desarrollando en esta fecha que acabamos nosotros de expresar. Entonces, sería este pensamiento, si una entidad, y entrecomillamos la palabra entidad para no personificar ni concretizar, si una entidad nos induce a engañar a nuestros semejantes, y nos induce ese engaño, porque tiene que darnos una justificación, lo induce mediante la inducción o el adoctrinamiento o la justificación de que nosotros somos, decimos somos, pero también sería la persona en concreto, sería decirle tú eres, tú eres superior a tus semejantes. Es decir, decir a una persona en concreto que ella es superior a sus semejantes, o incluso a un grupo, decirlo en plural. Nosotros somos superiores a nuestros semejantes. Entonces, y eso, pues, nos autoriza a engañarlos. Entonces, nosotros decimos, por si a alguien le puede servir este pensamiento, ¿podremos confiar en que dicha entidad que nos da este adoctrinamiento y nos hace que engañemos a nuestros semejantes, ¿podremos confiar en que dicha entidad no nos está también engañando a nosotros mediante esa misma justificación? Pues dicha entidad, evidentemente, se considera superior a nosotros. Y ahora, si consigue ponernos a su servicio, pues ahora con doble motivo se considera superior a nosotros. Porque ha comprobado que nosotros somos traidores a nuestra propia estirpe. Y cuando decimos estirpe no nos referimos solo a nuestra familia, sino sobre todo a nuestra familia humana. Entonces, que cada persona o alguna persona aplique este pensamiento. Estamos a lo mejor engañando, pero ¿no será también totalmente coherente, lógico, que también estemos siendo engañados? Y recordemos, recordemos porque la oscuridad nos presenta la verdad mediante películas y sentencias. Pues recordemos esta sentencia. Roma no paga a los traidores. Y la recordemos porque eso podría ser la consecuencia de engañar a nuestros semejantes. Entonces, en relación ya con... porque esto sería esto que hemos dicho sería en relación con esta lucha. Esta lucha que es realmente la lucha final de un ciclo de la oscuridad contra la luz. Sencillamente, para no darle otro tipo de categoría, porque esa es la categoría esencial. La oscuridad contra la luz. Y todos tenemos parte, parte de oscuridad y parte de luz. Porque estamos, dijésemos así, en un proceso. En un proceso y que cada cual pues debe optar. Entonces, en relación con lo que decimos con este vídeo, en relación con las estrellas terraplanistas, nosotros vamos a confrontar el movimiento de las estrellas en la Tierra plana. Confrontado con nuestra teoría. Y también, pues, en parte es coincidente en el sentido de que existen dos polos. Es coincidente con la Tierra oficial. Pero como ya sabrán, pues, de un modo totalmente al revés, podemos nosotros decir. Entonces, en primer lugar, tenemos que, para la persona que se acerca a este conocimiento, decir que en nuestra teoría, en esta teoría del cosmos, tierra-toroide o tierra-cóncavo-toroide, nosotros consideramos los astros, en una primera aproximación, como luminosidades, focos o energías. Y estas luminosidades, focos o energías, que es muy distinto a los cuerpos esféricos materiales que nos presenta la oficialidad, pues, estas luminosidades o energías se enmarcan en un sistema toroidal que en esta última serie que estamos realizando, ya le estamos dando ese significado más profundo y también más simple. Toroides. El toroide Sol-Luna. El toroide Polaris-Cruz del Sur. Y el toroide Tierra-Polo-Ártico y Polo-Antártico. Entonces, aquí vemos los senderos de las estrellas y otra luminosidad que es el Sol, por ejemplo. Incluso la Luna. Entonces, eso es lo que nosotros decimos. No son realmente cuerpos como los terrestres. Entonces, en relación con, de una manera sintética, porque ya muchas personas que estén en este campo recordarán, o sea, sabrán de lo que estamos hablando. El concepto terraplanista de esfera celeste y movimiento de estrellas. Entonces, en este concepto terraplanista, ellos nos dicen, volvemos a recordar lo que existe aquí, un único polo, polo norte. Y este mismo polo norte, pues, se proyecta también, se proyectará también, pues, en la esfera, en la esfera celeste, celeste en Polaris. Nos dicen que existe un solo polo. También nos dicen que las estrellas giran alrededor de este polo y en un mismo sentido. Y con eso también, eso concordamos nosotros con ellos. Porque también una prueba que se les ha querido dar, con un malentendido que nosotros ya en series anteriores hemos intentado explicarlo de un modo muy concreto, es que las estrellas giran en el hemisferio norte en un sentido y en el hemisferio sur giran en el sentido opuesto. Y ellos nos dicen que giran en un solo sentido y que es cuestión de perspectiva. Pues, en eso estamos de acuerdo con los terraplanistas. Y también los terraplanistas nos dicen que perdemos la visión de las estrellas por perspectiva. Porque, claro, un argumento muy concreto contra esta teoría plana es que si tú te desplazas en barco o avión, acercándote, trasladándote en el hemisferio norte, pues ves claramente la estrella Polaris, que es la estrella del polo norte, podemos decir, en la esfera celestial o celeste. Pero si te vas trasladando, y eso hay experiencias de personas que lo han hecho, evidentemente, te vas trasladando hacia el polo sur, hacia el polo sur, y entonces se pierde, se va perdiendo y se pierde totalmente la visión de Polaris. Y entonces ya entras en la esfera de lo que nosotros decimos el otro polo. Pero ellos nos dicen que no es así. Ellos nos dicen que no, porque, claro, entonces eso supondría una curvatura. Una curvatura que hace que se pierda la visión de un polo a medida que te vas trasladando al otro. Entonces ellos nos dicen que no es así, los terraplanistas. Nos dicen que simplemente tú pierdes la visión de Polaris porque lo vas perdiendo por perspectiva. Igual que nos dicen en relación con el Sol. Es decir, vas perdiendo la visión porque te vas alejando de ella, pero no porque exista ningún tipo de curvatura. Y que tampoco existe, nos dicen, pues, ningún polo sur. Pero entonces nosotros eso lo vamos a desacreditar. Es nuestra intención en pos de la verdad. Entonces nosotros decimos que coincidimos en que las estrellas giran en un mismo sentido. Y eso lo hemos expuesto en otros muchos vídeos. Entonces, porque es la cuestión según la ubicación del espectador. Si aquí, como estamos viendo, esto sería Polo Norte, la estrella polar, porque los Star Trades del norte de la estrella polar son más, se ven, dijésemos así, más claramente su centro. En cambio, en el polo sur, pues, alrededor de lo que decimos la cruz del sur, pues, no se percibe de la misma forma. Pero entonces, si nosotros estamos en el ecuador, estaríamos en esta línea entre estos dos caminos o senderos de estrellas, que como ya sabrán algunos, se consiguen mediante cámaras de larga exposición fotográficas. Y te producen que las estrellas van produciendo este movimiento. Entonces, si estás aquí, en este punto, vamos a centrar que se hace esta composición uniendo los Star Trades del norte de Polaris con los del sur. Y entonces te formas esta figura. Esta figura, que aquí estaría Polaris, centro Polaris, y aquí estaría el cruz del sur, centro cruz del sur, que le decimos nosotros. Porque esto es real, esto te lo va formando realmente, pues, algo claro y real que son la visión experimentable de las estrellas. Entonces, nosotros nos situamos aquí en este punto, al igual que si lo hacemos en la misma Tierra. Imaginémonos que estamos en la misma Tierra. Entonces, si nosotros miramos a nuestra derecha, pues, si nosotros estamos en la Tierra y miramos, veremos las estrellas que van girando, tenemos aquí la mano derecha, pues, lo ponemos en el centro, afrontando en el mismo centro, veremos que las, por ejemplo, giran en un sentido, por ejemplo, en el sentido de nuestra mano derecha. Ahora bien, si miramos hacia la izquierda, pues, lo veremos al revés. Entonces, veremos el giro en la otra cuestión. Pero, realmente, aquí situados, todas estas estrellas, todo el movimiento va en el mismo sentido. Va en el mismo sentido. Lo hemos explicado en otros muchos vídeos. Todas las estrellas van en un mismo sentido. Pero si tú enfocas, te enfocas mirando hacia un polo, pues, por ejemplo, vendrá el movimiento, por ejemplo, de derecha a izquierda. Ahora, si te enfocas mirando al otro polo, pues, en vez de venir de derecha a izquierda, lo verás de izquierda a derecha. Pero el movimiento, como estamos diciendo, el movimiento es el mismo. Y ese mismo, en el hemisferio norte, en el hemisferio norte, sería de estrógilo, de estrógilo, pero viéndolo desde afuera. Porque también depende si lo ves desde tú, mirando hacia arriba, o si te ves el movimiento saliéndote fuera de esa esfera. Todo es, en ese aspecto, es cuestión de la ubicación. Pero lo que se percibe es un único movimiento de estrellas. Por eso decimos, en esto sí tienen razón los terraplanistas. Y también tenemos que traer a colación que si nosotros vemos girar todas las estrellas y si giran realmente en un mismo sentido, pues, la persona puede preguntarnos a nosotros, pues, ¿no será eso una contradicción con el esquema básico que venimos nosotros compartiendo desde un principio que decimos que los dos vórtices, polos iniciales de la creación son de giros opuestos? Es decir, en distintos sentidos. ¿No será esto una contradicción si ahora estamos afirmando que van todas las estrellas en el mismo sentido? Pues decimos, no, no es contradicción. No es contradicción. Porque resulta que nosotros formamos parte, como espectadores, formamos parte de ese movimiento. Y entonces, al formar parte de ese movimiento, quiere decir que estamos ubicados en uno de los polos. Y entonces, desde ese polo, solamente tú observas el movimiento del otro polo. Por tanto, el movimiento del otro polo siempre va en un mismo sentido. Y por eso nosotros, el sol, solamente vemos su movimiento de este a oeste, siempre permanente, en ese sentido. Pero, ¿qué resultará? ¿Resultará que ese sea el único movimiento? Pues decimos, y ya esto lo explicaremos mejor cuando ya estemos tocando más a fondo nuestra teoría. No, pues que resulta que nosotros estamos apoyados en el suelo, en el esferoide cóncavo, y nosotros también nos estamos moviendo. Nos estamos moviendo en sentido opuesto al del sol. Pero nuestra perspectiva, nuestra visión, solamente nos hace percibir el movimiento del sol. Esto quiero que quede claro y se entienda. Y lo mismo nos sucede con el movimiento de estrellas. Nosotros estamos apoyados, pues, en un esferoide, y desde ese esferoide, que se está moviendo también, se está moviendo también, pues, solamente ves moverse el otro esferoide. Imagínense esto, por ejemplo, que vas en un auto en una dirección, y se cruza otro auto en la dirección opuesta. Entonces, tú solamente verás el otro auto, el movimiento del otro auto, por ejemplo, que va de derecha a izquierda. Pero no verás el tuyo mismo, que va de izquierda. Bueno, sí, tú ya lo sabes que vas de izquierda, que vas en sentido contrario. Pero si tú no supieses eso, y estuvieses en una plataforma estática, aparentemente para ti te creerías que solamente es el otro el que se mueve. Entonces, esta es la sencilla explicación de los dos movimientos. Pero decimos, estamos conformes y coincidimos en que existe un solo movimiento. Pero no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en que exista un solo polo, como vamos a ir nosotros explicando. Entonces, simplemente con la visión de los Star Trails, que serían los senderos o las rutas de las estrellas, mediante cámaras de larga duración, como esta, que nosotros cogemos estas imágenes de internet. Agradecemos a los que la suben, porque aquí no lo verán bien, porque por la luminosidad, pero aquí te dice la cámara que es, Nico, el tiempo de exposición, etcétera, etcétera. Todos los datos. Y entonces, esta es la visión. Esto es una visión real. Esto no es un montaje. Esto es una foto real hecha con cámaras de larga exposición. Entonces, ¿acaso entonces decimos los senderos del... Porque aquí se ve claramente el polo norte, Polaris, realmente. Pero decimos, ¿acaso en la otra parte no estamos viendo que esta ruta de estas estrellas no están curvándose realmente alrededor de un centro? ¿Qué se van a quedar así? Realmente, vemos que si fuese solamente este polo, todas irían en este mismo sentido, en relación con este centro. Pero aquí vemos que a partir del Ecuador, a partir del Ecuador, pues van cambiando. Fíjense que van girando en sentido opuesto. Van girando en sentido opuesto. Decimos también que es por perspectiva. Pero te indica, te indica, sin lugar a dudas, que debe de existir evidentemente, porque te lo están indicando estas líneas, curvándose en sentido opuesto al del polo norte, pues debe de existir un centro polar. Pues por supuesto que debe de existir un centro polar. Y ese es el centro polar que le demos... Nosotros le decimos, para simplificar, es una constelación que es la Cruz del Sur, pero aquí puede estar más especificado cómo se encuentra. Porque decimos que son polos opuestos y complementarios, pero no decimos que sean totalmente iguales. Es igual que el hombre y la mujer. El hombre y la mujer no son totalmente iguales. Por eso el polo sur, pues es, podemos decir así, como más amplio, como más amplio, pero totalmente un polo opuesto y concordante y complementario del otro. Entonces, nosotros vamos a seguir diciéndole, para abreviar, el polo Cruz del Sur. Pero para verlo en estudios de astrónomos aficionados o incluso, podemos decir así, oficiales, podemos decir que está la manera como se puede concretar más el polo sur. Nosotros dimos simplemente la Cruz del Sur. Bien, pero trazando una línea imaginaria desde Gatrus, que sería una estrella, desde Gatrus a Acrus, que está aquí, y luego una segunda, que hay aquí, lanzando esta línea, y luego una segunda perpendicular. Desde Alpha Centauri y Beta Centauri lanzas la perpendicular. Y entonces aquí es donde está establecido el polo sur celeste. Y aquí está más próximo a Sigma Oxtantis. Por eso algunos le dicen al polo sur también Sigma Oxtantis. Nosotros le vamos a seguir diciendo, para abreviar, Cruz del Sur. Y así la palabra sur, pues, nos indica fácilmente lo que estamos nosotros queriendo referir. Por tanto, nosotros decimos, estos rastros o surcos de movimiento de estrellas, pues, lo que te indica es un polo de Polaris y esto te indica otro polo, aunque sea menos visible. Por tanto, existen dos polos. Y si existen dos polos, pues, no puede ser un plano, evidentemente. Y sencillamente. Y aquí lo vemos ya, otra vez, las estrellas. Aquí estaría el centro Polaris, la osa menor Polaris. Y es donde es, como decimos, el centro de estas estrellas, de los Star Trials, que se producen en estas cámaras de larga duración. Y este es, como acabamos de ver también, pues, la Cruz del Sur o el Polo Sur Celeste, donde se te produce también, pues, ese giro de esas estrellas. Entonces, nosotros terminamos aquí. Creemos que estas imágenes de los Star Trials, pues, te dicen, evidentemente, te dicen que existe una curvatura. Nosotros decimos, pero es una curvatura cóncava y por un esferoide, que es el esferoide Tierra, y que todos son esferoides, y que no es plano, y que no es plano, pues, esta realidad, como te quieren hacer, intentan ellos darle explicación a la planicie, que por otra parte decimos que experimentalmente sí se experimenta plano. Entonces, nosotros terminamos aquí, diciendo que el ser humano es el centro de nuestra dimensión. Es el centro de equilibrio polar, polo norteártico, polo sur antártico, es decir, lo más próximo a nuestra Tierra. Somos el centro. También somos el centro del polo norte celeste polaris, y el polo sur celeste cruz del sur, y también del polo norte sol, del sol, que es otro toroide, y del polo sur luna. Por tanto, nosotros decimos, si lo ponemos en toroides, decimos que estamos ubicados en lo que decimos el toroide transversal, toroide polar, mar de toroide vertical, hemos dicho ya, polo polaris cruz del sur, polo de toroide horizontal, sol, luna, y el transversal, que es el nuestro, y el más central, es el ártico antártico. Por tanto, nosotros estamos en un lugar de partida superior a cualquier otro tipo de entidades infradimensionales que nos atacan, y debemos defender esta dignidad que nos hace estar más próximos a la fuente que cualquier otra entidad oscura que emplee, como acabamos de decir, al principio, el engaño, el engaño y la vampirización. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.